¡Únete a la familia Kids Heart! Tofu, creo que debes ayudar al pobre perrito. ¿Por qué, Kia? Espera, te lo explicaré mejor con una historia. El león y el ratón Un día, un león estaba durmiendo en su madriguera. Un ratón estaba jugando cerca. El ratoncito comenzó a correr de un lado a otro y despertó al león. Molesto con el ratoncito, el león lo atrapó y le dijo, ¡Tú, pequeño ratón! ¿Cómo te atreves a despertarme? ¡Te mataré! El ratoncito estaba asustado y le rogó al león. ¡Perdón, oh rey! ¡Por favor, no me mates! ¡Soy una pequeña criatura! ¡Por favor, déjame ir y te devolveré el favor algún día! ¡Por perdonarme la vida! Al león le causó gracia y pensó, ¿Qué podría hacer este ratoncito por mí? Pero lo dejó ir. Pocos días después, el león estaba caminando en la selva y de pronto cayó en la red de un cazador. Rugió y trató de salirse de la red, pero no pudo lograrlo. El ratoncito, que había sido salvado por el león, escuchó el rugido y corrió hacia el león. ¡No te preocupes, amigo! ¡Yo te salvaré! El ratón reunió a todos sus amigos y les dijo, ¡Todos tenemos que ayudar a mi amigo a que sea libre! El ratón y sus amigos cortaron la red y liberaron al león. El león escapó y agradeció al ratoncito. Y desde ese momento se convirtieron en mejores amigos. Como el ratoncito y el león se hicieron amigos y al final se ayudaron uno al otro, deberías ayudar a este perrito también, porque un amigo en la necesidad es un amigo de verdad. ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado. ¡Oh! ¡Qué amable ese joven al ayudarlo! Sí, siempre es bueno ayudar a otros. ¿Por qué, Kía? Ven, Tofu, te contaré una historia. La paloma y la hormiga En un día soleado, una hormiga estaba caminando a la orilla del río. La pobre perdió el equilibrio y cayó al agua. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda. El cauce del río era tan fuerte que se la llevó. ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdeme a alguien! ¡Por favor, ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano. La hormiga estaba luchando por su vida en el agua. La paloma se sintió triste por ella. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla. ¡Ayuda, por favor, ayuda! Le dijo a la hormiga. ¡No te preocupes, amiga! ¡Yo te salvaré! La paloma arrancó rápidamente una hoja. Y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita. La hormiga se movió hacia la hoja y se subió a ella. Y llegó hacia la orilla sana y salva. Agradecida, la hormiga dijo... ¡Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida! Unas semanas después, la hormiga vio a un cazador con un arma. El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol. Suponiendo lo que estaba por hacer, la hormiga rápidamente lo mordió en el talón. ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? La hormiga se fue feliz porque pudo devolver el favor a la paloma. Así que Tofu, al igual que la buena acción de la paloma fue devuelta por la hormiga para poder sacarla del peligro, pero, igualmente, cada buena acción que hacemos por otros, seguramente volverá a nosotros. ¡Mmm! ¡Siempre ayudaré a los necesitados! ¿Eso es ser un buen chico Tofu? Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí!